No tiene nada que ver conmigo. ¿No tiene nada que ver la salida del aire contigo? No tiene absolutamente nada que ver conmigo, nada. ¿Y por qué están diciendo que sí? Eso es lo que yo me pregunto. No digo nada, porque nadie me ha dado pena en este entierro, ni la quiero. Está todo el mundo diciendo que vas a volver al grupo. Pues esto es absolutamente... Esto es una locura. Esto es una demencia ya. Por favor. ¿Se lo están inventando todo? Por supuesto, por supuesto. Yo he dicho, o algún componente del grupo ha dicho que yo voy a volver a la deja. Entonces, ni de mi boca, ni de la otra parte. Con lo cual, se lo inventan. ¿Y te está haciendo daño, imagino, esto? Yo no he estado dos años y medio en las vagamas de vacaciones, tomando el sol, dándome un respiro de la música. No. ¿Sabéis de dónde vengo? Ya. Y esto me está empezando a afectar. ¿Te está empezando a afectar ya todo esto? Sí, bastante. Ahora mismo estoy muy cabreada. ¿Quieres mandar algún mensaje a la gente? ¿A mis fans? Sí. Que les adoro. Que adoro a mis fans. Vale. ¿Vas a volver pronto, Amaya? Mira, si me dejáis, sí.